Gente, bienvenidos al canal, y no, el título no es clickbaitero, de verdad lo pregunto, ¿podremos dejar de ser tan boludos alguna vez, los argentinos? Porque parece que no se puede, parece que es mucho pedir. Trato de no gritar, trato de no enojarme, mi esposa me dice, no, que te enojas mucho, gritás, así que estoy haciendo un esfuerzo enorme por no enojarme, no elevar el tono de voz, cuesta. ¿Qué pasó? Mira, el video anterior fue sobre la entrevista que le hizo Tackle Carson, el señor que ves ahí atrás, estadounidense, a Javier Milley, candidato a presidente de Argentina, para el que no estaba enterado, parece que mucha gente todavía no sabía y necesitaba que venga Tackle Carson a explicarles quién es Javier Milley, más sobre esto, más adelante en el video. La catarata de puteadas e insultos que recibí en este video, porque dije que Milley no es estrella de fútbol, y porque dije que Milley aparentemente no habla inglés, o llamando un poco la atención de por qué no hizo la entrevista en inglés, y es que habla inglés tan fluido como dicen, no lo vi desde que hablaba sobre Cristina Kirchner en los comienzos del canal, cuando hablaba sobre Cristina Kirchner, una vieja ladrona, que eventualmente la justicia la ha condenado por ser una ladrona, así que mi comentario no era desacertado. La catarata de puteadas en los comentarios que recibí solamente la última vez que pasó fue con Cristina Kirchner. A mí me preocupa, me preocupa que haya tanto boludo suelto, porque el análisis que hago es el siguiente. Cuando me pasó con Cristina Kirchner, y bueno, entiendo que hay un montón de pobrecitos trolls K, en alguna oficinita, en algún búnker de esta gente en su momento, que pobres personas ahí, por unas migajas que le tirarán, escriben boludeces en internet todo el día. Yo no puedo pensar que hoy hay un búnker de mileístas, o de emes, o como lo quieras llamarlo, que andan atacando, insultando a la gente que hace el más mínimo comentario que no le gusta sobre Milei. Porque la verdad, si vos ves el video, que son 29 minutos y 53 segundos, casi media hora, me la paso halagando lo que dice Javier Milei, y estando de acuerdo con lo que dice Javier Milei, porque Javier Milei, con lo que dice en su postura de libertario o liberal, como lo quieras llamar a esta altura, ya no importa. Si vos es un político que por encima de todo, como valor principal de las políticas que vos tomas, está la libertad como eje, como la fundación de tus políticas, estamos completamente de acuerdo. Voy a conseguir con vos en el 90, 90 y pico por ciento de tus posiciones, si realmente es eso. Y efectivamente eso pasa con lo que hasta ahora dice Javier Milei, porque todavía no es presidente. Muy probable que lo sea, pero todavía no lo es. Hoy te puedo decir coincido con un montón de las cosas que dice, y como con todo el mundo, hay cosas que quizás un poco más de ruido o más interrogantes me dejan. Por ejemplo, el tema de cómo se dolariza, cómo va a ser el tema de la dolarización, se hace, no se hace, a veces parece que sí, a veces parece en grado. Entonces, esto me parece lo más sano. Simplemente por haber dicho que Javier Milei no es una estrella de fútbol, y que Javier Milei aparentemente no habla inglés, me comí unas puteadas, insultos de todo tipo, los tuve que borrar. Algunos un poco más educados, plantean, no, que en realidad habla muy fluido, no voy a estar hablando de eso. Pero preocupa que la gente sea tan pelotuda. De verdad lo digo, no quiero ofender a nadie, pero en serio, porque estos tipos no están pagados para decir estas boludeces. Simplemente les sale de manera natural. O sea, que estuvo repartiendo boletas Javier Milei en la Convención Nacional de Pelotudos en la Argentina, que veo este tipo de reacción, y preocupa porque eran los dos puntos menos importantes. ¿Qué carajo importa que tan bien o mal juega el fútbol Javier Milei, o que tan bien hable inglés o no, comparado con la importancia que tiene el trabajo que haga como presidente? Pero caemos en esta berretada, este caudillaje, esta idolatría que parece que los argentinos tienen metido ya en el ADN, donde Javier, esto es como con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, obviamente tenías una red de corrupción impresionante, tenías un montón de pelotudos que estaban la morocha, hermosa, la más linda, aplaudiendo ahí, babiándose. Es una vieja mamarracho, da miedo cuando la ves. ¿De qué carajo estás hablando? Morocha diosa. ¿Ahora qué? ¿Javier Milei qué? ¿Mide un metro noventa? No, metro noventa y ocho, y la tiene así de grande Javier Milei. ¿Por qué no nos dejamos de joder un poco y actuamos como si fuéramos gente medianamente inteligente? Nadie pide coeficiente de gente, un poquitito de madurez. Actuemos como un poquitito de gente seria a ver si las cosas son en adelante. Muy probable Javier Milei sea presidente, aparentemente por lo que vemos, ese va a ser el caso. Y te aseguro una cosa, pero sin ninguna duda. Si llega a ser presidente se va a equivocar, como se equivoca todo el mundo. Y cuando se equivoque va a ser importante actuar como gente adulta, madura y un poquitito de inteligencia no vendría mal. Si empezamos con esta boludez de que Javier Milei es como un dios, como aparentemente hay gente que piensa, esto no va para ningún lado. Las cosas se van a poner difíciles, va a estar jodido por más que todo le salga terriblemente bien a Javier Milei y ojalá que así sea. Pero con los tiempos que se vienen, no nos podemos permitir este grado de boludez mental. No se puede seguir así porque esto no sabe para adelante nunca. Si en el momento en el cual Javier Milei se equivoca, lo único que ve a su alrededor, porque digamos la verdad, no es justamente un tipo que tome muy bien las críticas, en general se las toma bastante mal. En base a lo que vemos, no es muy abierto a la crítica constructiva. Le rompe bastante y en general no la recibe muy bien, por lo que vemos más que evidente. Entonces es muy importante que en el entorno y que el resto de la población tenga sentido común y tenga criterio y no caer de vuelta con este monerío que viene hace 100 años a Argentina arrastrando con uno, con el otro. Es el menemismo, el penorenismo, el kirchnerismo, ahora va a ser también el mileinismo. Estamos en bolas, así no salimos nunca para adelante. A ver si me entendés, esto no es el comportamiento de un país normal que tiene futuro. Tackle Carson empieza la entrevista diciendo que Javier Milei es una estrella de fútbol. A ver, Argentina es campeón del mundo, estrella de fútbol es Messi, me podrías decir un montón más. Pero estrella de fútbol Javier Milei no es. Si yo es tan boludo que me sabes que Javier Milei es una estrella de fútbol. Dejame abajo en los comentarios, si acá estoy yo el boludo que piensa que Javier Milei es una estrella de fútbol. La verdad, no. Dije también que jugador de fútbol para mí en Argentina es un jugador de fútbol profesional. Alguien que jugó en algún equipo que le pagaron por jugar. Porque si no, somos todos jugadores de fútbol en Argentina. Todos en algún momento pateamos una pelota en Argentina y estuviste en un equipo de fútbol. Entonces, por definición, es un país entero de jugadores de fútbol. Lo cual le quita propósito a la definición en el contexto de lo que es Argentina y lo que es el fútbol para Argentina. Pero bueno, una opinión personal mía. No, Fer, que juganas inferior de Chacarita. Está bien, qué sé yo. Está bien. Fue jugador de fútbol. Ok, genial. Yo pienso de esa manera. Igual que me decís, Daniel Scioli fue piloto. Y bueno, sí. No es que se subió una vez a una lancha y piloteó una embarcación. No, fue piloto profesional. Entonces, sí, me parece que... Pero es una pavada. Con el tema del inglés. Javier Milei no habla en inglés en la entrevista con Tucker Carlson. Digo, no, estaría bueno que hable. ¿Por qué digo esto? Porque a la edad que tiene Javier Milei ya no es un tipo de 70 años que en su generación no se esperaba que hables inglés. Hoy en día, si vos tenés 20 y pico de años, se espera que hables inglés. Si sos un profesional, si sos una persona formada, si fuiste a la universidad, es como que sí. Se espera que hables inglés para poder comunicarte en el mundo que vivimos hoy con gente de otros lugares que te encuentran sus propios idiomas. Pero como segundo idioma en todo el mundo se habla inglés y tenés una educación más o menos adecuada. Y esto no es, de vuelta, otros comentarios de gente boluda diciendo que venga Tucker Carlson a hablar en español, que es mil veces mejor el español que inglés. Estamos mal. O sea, esto no va para ningún lado así. ¿Puede ser tan pelotudo que pensás que Tucker Carlson tiene que venirte a hablar en español? Otro comentario boludo más. Eh, no, jefer, esto no es para el público anglosajón. Esto es para Latinoamérica. No, boludo, es justamente para el público anglosajón que viene Tucker Carlson a hacerte una entrevista argentina al próximo presidente. ¿Carajo te pensás que lo van a ver en Tucumán a Tucker Carlson? Ah, menos mal que vino Tucker Carlson a informarme quién es Javier Milley porque no estaba enterado. ¿Qué vivís? ¿En un frasco de mayonesa, boludo? ¿Como para enterarte a través de la entrevista de Tucker Carlson? No. Es justamente lo contrario de lo que decía este señor. Es eso. Es presentar a Javier Milley en el mundo anglosajón o en su contexto un poco más amplio en el ámbito para la comunidad internacional que los que tengan un poco de educación van a saber inglés. Sea chino, finlandés, noruego o vengas de Kenia. No importa. Si tenés educación probablemente sepas inglés y así es como te informas de quién muy probablemente sea el próximo presidente de Argentina. ¿Necesitas que venga Tucker Carlson a explicarte al día de hoy en Argentina, boludo, quién es Javier Milley? ¿No viste una entrevista del tipo? No, es esto que te estoy diciendo. Otro comentario más y después voy a decir, no, es que Fer, Tucker Carlson no quiere que la gente hable en inglés. No, eso es mentira. Mirá las entrevistas donde Tucker Carlson entrevista al primer ministro de Hungría, creo que es, el tipo habla en inglés y lo habla bastante fluido y como corresponde, en una entrevista que le hace un estadounidense habla en inglés. Es una entrevista que después la va a retuitear Elon Musk para todo el mundo. ¿En qué carajo querés hablar? Entonces, si podés hablar en inglés, hablas en inglés. Hay un comentario por acá abajo que quiero mencionar porque me parece que algo de esto hay en cuanto a esta confusión de que sí, que si no habla, si no habla. Y de vuelta, quiero insistir con esto. Lo más importante es que sea buen presidente. No me sirve de nada que hable 500 idiomas, ¿no? Y que sea mal presidente. Ahí está, el público en los ajos. Es una cosa que la verdad te, te, un poco te preocupa. A ver, ¿dónde está ese comentario de por ahí abajo? Alguien me ponía que estuvo hablando media hora. Miguel sí, acá enojado, sí jugó en Chacarita. Está bien, ok. Bueno, no lo encuentro. Alguien que decía, estará por ahí abajo y perdón que no te lo encuentro en este momento el comentario, pero alguien que decía que no, Fer, Javier Milley habla inglés fluido y Javier Milley estuvo hablando media hora con Tackle Carlson y Tackle Carlson le dijo que prefería que hable en español, así se transmite mejor lo que quiere decir y qué sé yo. De la manera en la cual esta persona lo escribió, a mí me daba como para entender que realmente había sido así el caso, que realmente, alguien le pone en los comentarios como, ¿y cómo sabes que fue así? ¿no? Y un poco como que te da a pensar que quizás fue alguien que estaba ahí, ¿no? Cuando le dice, acá está, mira, justo mejor lo encontré así, no me equivoco. Fer, Milley habla inglés muy fluido, de hecho con Tackle le estuvieron media hora hablando en inglés, pero expresamente Tackle le pidió que la entrevista la hiciera en español para captar mejor su propia esencia. Está el comentario más que obvio, es ¿cómo sabes eso? Porque te está hablando como que estuvo ahí y puede ser que esta persona, Martín Chinchin81, haya estado ahí, por lo que me dice media hora, o sea, como muy puntual, estuvo media hora hablando en inglés. Mira, yo voy a asumir que esta persona está diciendo realmente lo que vio, que él estaba físicamente en ese lugar y vio esto. Yo único que te puedo decir son un par de cosas. Yo único que te puedo decir es esto. En cuanto a Milley que habla fluido, no, me sorprendería enormemente si Javier Milley habla fluido porque acá no lo hace. Esto es como habla Javier Milley en inglés. Dice you're welcome y lo dice mal, ¿no? Lo dice como una persona que no se... Yo algo el oído tengo acostumbrado a escuchar un montón de gente hablando en inglés continuamente y me doy cuenta muchas veces incluso cuando alguien dice una sola palabra en inglés. Ya inmediatamente me doy cuenta si lo habla bien, fluido o no. Yo te digo que para mí Javier Milley de ninguna manera habla inglés fluido. Si alguien tiene un video de Javier Milley hablando inglés fluido de verdad, mostrámelo porque me va a sorprender un montón. En base a esto te digo que el tipo no habla fluido inglés. Puede que sea, me sorprendería de manera enorme porque dijo tres palabras y las dijo muy mal. Esto es como que vos me digas no, es que vos no sabés. El Kun Agüero habla inglés y lo habla fluido. Yo vi entrevistas del Kun Agüero y dice very much, happy, very difficult y punto. Y le hacen entrevistas, le hicieron entrevistas al Kun Agüero en inglés. No sé si habrá mejorado un poco, pero no habla inglés fluido el Kun Agüero. Balbucea un poco alguna palabrita. Pero ves, esta cosa de habla muy fluido. Entiendo que esto puede ser una percepción de cada uno, lo que es fluido para vos quizás no es fluido para mí, ¿no? Y los estándares que tenés de que el nivel de inglés, pero en esto, y te digo otra cosa más. Si hablara inglés fluido Javier Milley, la entrevista la hacía en inglés porque correspondía a hacerla en inglés para un público internacional. No le estás hablando ni a Argentina, ni a Latinoamérica. Ya sabemos todos quién es Javier Milley, nadie se sorprendió. Le estás hablando al mundo. Y si vos sabés inglés bien, lo hablás porque haces alarde de tu educación, de que estás mejor formado, porque va a ser así. Otro comentario, boludo. Es que hablar inglés es una mierda, el español es mucho mejor. Pero es que tenés soretes en el cerebro, juntás, coleccionás caca de perro en la cabeza y decís, opa, mirá qué lindo que encontré. Tú abrís y guardás caca, boludo, en el cráneo. No podés ser tan pelotudo de pensar que tener más... No me quiero enojar, pero no podés ser tan boludo de pensar que tener más conocimiento, hablar más idiomas, te hace menos. Eso es una cosa de mono ignorante y cuanto más monos ignorantes tenemos en el país, menos chance tiene de salir adelante. ¿Está? Entonces, si estuvo hablando, los habrá estado hablando lo mejor que podía Javier Milley, mejor o peor. Yo, opinión personal, si el tipo supiera hablar... Además, tendría ya otras entrevistas de Javier Milley hablando en inglés. El tipo que habla inglés, y en especial cuando es una figura reconocida y estás en entrevistas, probablemente va a haber un montón de vídeos del tipo hablando en inglés, de otras entrevistas que haya tenido a esta altura del partido, con los 50 años y la carrera que tiene Javier Milley. No hay, no lo encontrás. Yo no lo puedo encontrar. Si lo tenés, me encantaría verlo. Pero, en el momento en este comentario en particular, Tackler le pidió la entrevista a la Isla de Español para captar mejor su propia adolescencia. Eso me suena a algo que sería lo que Tackle Carson te diría, porque Tackle Carson es un tipo con mucha educación. Es un tipo con... Para los que no saben, Tackle Carson viene de una familia de muchísima guita. No la hizo La Plata como periodista. Tackle Carson viene de una familia de ultramillonarios. Tackle Carson y tiene modales. Fue criado en un mundo donde saben cómo manejarse con educación y no le dijo, che, boludo, hablas para el corto inglés. Hacémelo en español. No le va a decir así. Lo que le dijo es, ¿sabes qué? Mejor para que se transmita. La hacemos mejor en español. Otra cosa más. Si hablas tan bien inglés, como supuestamente Javier Milley habla inglés, no tendría una cucaracha que le están traduciendo. Si sabes realmente hablar tan bien, lo traducís vos mismo al toque y contestás en lo que se te dé la gana. No necesitas un traductor si vos sos tan bueno con el tema en inglés. Que, insisto otra vez, no es ni por... Lo más importante es que sea buen presidente. Pero el fanatismo, la idiotez de andar idolatrando, estamos en la época de caudillos de vuelta. Es el menemismo, el kirchnerismo, el peronismo y el milenismo me pone loco pensar que vamos a caer en esto otra vez. Me pone loco pensar que no vamos a poder tener un presidente como en un país civilizado donde no es el país alineado como si fuéramos de una tribu africana donde el tipo con el palo más grande que le pega a los demás más fuerte que el otro y consigue liderazgo y todo lo demás sin capacidad de pensar por sí mismos siguen ciegamente, idolatran como si fuera un dios terrenal Javier Milley o Cristina o Perón o Menem o quien carajo toque de turno. No podemos salir a... No se sigue así de esta manera. Entonces, la entrevista, Tucker Carlson, cuando tiene un tipo que habla inglés bien, lo habla inglés bien. Me parece que Javier Milley, un boludo, no es Javier Milley. Si Javier Milley hablara bien inglés, sería él... Además, es un tipo que trata de tener, me parece, siempre un... Yo lo veo como con un poco de... Podemos estar de acuerdo con que Javier Milley tiene un poco de ego y tendría el criterio como para darse cuenta que le conviene hablar fluidamente inglés si se está presentando al mundo con... Ah, puta madre, mirá que bien el presidente de Argentina habla que... Muy bien. Yo si pudiera hablar tres, cuatro, cinco, veinte idiomas, me encantaría. Dame inglés, francés, alemán, italiano. Si puedo hablar dos mil idiomas fluidos, lo haría. Y en el momento en el que puedo hacer alarde de mi educación y mi capacidad con distintos idiomas, también lo haría porque quedo mejor parado yo. Y en el caso incluso de Milley, donde va a ser el próximo presidente de Argentina aparentemente, beneficia al país entero que el tipo muestre un nivel cultural elevado y por encima del resto. Siempre que lo puedes hacer, lo haces por vos y por la posición que estás tomando y como presidente de Argentina. Córtenla con esta boludez de que es antipatriota hablar en otro idioma porque es una cosa que desespera, ¿no? Así que Javier Milley probablemente no hable fluido inglés de vuelta. Si lo veo, digo, ah, me sorprende, lo pongo y digo, mirá, la verdad acepto mi error espantoso, donde pensé que por lo que escuchaba hablar en inglés, las poquitas palabras que dijo, me equivoqué horriblemente, habla súper fluido. Estoy completamente seguro que no es el caso, pero si llega a ser, y bueno, me sorprendería. No se puede seguir así. El otro día estábamos hablando con unos familiares que estaban visitando y me decían, estábamos hablando justamente del tema de Milley, la dolarización y toda esta cosa, y me dicen, no, Fer, no, bueno, entendés, Fer, me dicen. A mí cuando me dicen Fer, no entendés, inmediatamente digo, la puta madre, otro boludo más. Fue una cuestión de ego, no sé, pero es que me termina pasando eso. El 90% de las veces que me dicen que arranca alguien, o nos comete, no, Fer, no entendés, no es que yo no entendí, el que no entendiste fuiste vos. El 90% me termina pasando que es así. En este caso, me dice, Fer, no entendés, y otra vez lo mismo. No entendés, un montón de chicos jóvenes que están votando a Milley piensan que dolarización quiere decir que la van a pagar en dólares, y me cayó la ficha en el momento y digo, puta, tiene razón. Y después de haber visto la reacción idiota de los comentarios en el último vídeo, digo, tiene toda la razón del mundo, de verdad, no entendí. Yo estaba equivocado al pensar que la gente, es verdad, debe haber un montón de pibes que piensan que dolarización quiere decir que vas a cobrar lo mismo, pero en dólares. Estás cobrando 50 mil, 500 mil pesos, debe haber algún boludo que piensa que va a cobrar medio palo verde. Vos decís, no, nadie es tan tarado. Yo te digo, no, no, no has visto lo que vi yo, porque si no, te darías cuenta que debe haber más de uno que piensa eso. Y por más que haya muy poca gente que sea tan boluda como para pensar que van a cobrar 50 mil dólares al mes, yo lo que te aseguro es una cosa, hay un montón de gente que piensa que va a cobrar mucho más en dólares de lo que realmente cobraría. Piensan que dolarizar la economía va a ser que van a estar cobrando, ¿qué? Mil, dos mil, tres mil dólares al mes. Macho, esos son sueldos de países que no son argentinas. Entonces, ¿cuántos dólares vas a cobrar? Javier Mirey en algún momento habló de cómo dolarizaría y cómo se puede hacer, se puede hacer un día para el otro, así. En el momento que lo explicaba, lo explicaba con números que ya no existen en Argentina. Entonces, ¿cuántos dólares te van a pagar hoy si se dolariza la economía? Mil, mil quinientos, dos mil, depende de lo que estás cobrando hoy. Pero lo que te aseguro es que no va a ser ni cerca lo que pensás que es. No van a ser ni dos mil, probablemente sean que mil setecientos dólares, ochocientos dólares, quinientos. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Y qué pasa si cobras cuatrocientos dólares? ¿Te va a caer en gracia cobrar cuatrocientos dólares al mes? ¿O trescientos, o cincuenta? No sé. Porque si el peso se va a mil, dos mil, en el momento en el cual lo dolarizas, eso es lo que te queda. Y sea la moneda fiat que uses, sea peso argentino o sea dólar, son las dos monedas fiat. Y la relación directa que vos tenés con el poder adquisitivo no va con el tipo de papitos que estás usando, sino con la confianza que se tenga en la economía de ese país. Y la confianza que se tiene en la economía argentina es cero. Entonces la cantidad de dólares que vas a cobrar quizás son cincuenta dólares. ¿Te va a caer en gracia si cobras doscientos dólares al mes? ¿O trescientos o quinientos? Sí, pero yo prefiero cobrar trescientos dólares al mes antes de que la mierda estoy cobrando ahora. Perfecto. Cobras trescientos dólares al mes. Vas a la panadería y el pan en el mundo dolarizado en Argentina tendría que ser setenta y cuatro, setenta y cinco centavos de dólar. Ponele por un pedazo de pan. Ok. ¿El panadero argentino qué hace? Yo cobro un dólar. Es un peso. O un dólar. Lo redondeó para arriba. Y te cagó. Porque en ese momento te subió la inflación un veinticinco por ciento simplemente por una tradición cultural argentina que está metida en el ADN del argentino promedio en todos lados. El panadero te lo va a redondear a un mango. Lo mismo va a ser el tipo de la estación de servicio. Lo mismo va a ser el tipo que le vende al de la estación de servicio preparándose por las dudas y las cosas se complican. Redondeó para arriba, redondeó para arriba. Entonces, ¿qué tan bien va a funcionar? La verdad es que no lo sé. Pero muy probablemente no sea tan sencillo ni tan fácil ni va a funcionar tan bien como mucha gente cree. Entonces, hay que calmarse. Hay que ser un poco más inteligente. Hay que mantener un pensamiento crítico. Por más que te encante Javier Milei. O por más que estés envenenado porque sos un cap que está con la cabeza que no da más porque ve que no... No, sea como sea. Tenés que mantener un poco de objetividad. Porque las cosas, lo que sí te puedo decir es que no van a ser fáciles. No se vienen tiempos fáciles en Argentina. Nunca fue fácil en Argentina. Y ahora menos todavía lo va a ser. Porque por más que le salga todo o casi todo bien a Javier Milei, si es que llega a ser presidente, no podés evitar el pagar la fiesta. Pagar los platos rotos. Pagar el desastre de corrupción de tantos años que se vienen arrastrando y que la gente sigue pensando que acá viene un Mesías y lo soluciona de un día para el otro. No. De la misma manera que Cristina no era una morocha hermosa, la más linda del mundo. Javier Milei no es un dios griego de metro noventa y ocho que te va a solucionar todo y que habla perfecto inglés y habla perfecto todo porque Javier Milei es... Si seguís con esa idea, con esa mentalidad te vas a dar un golpe tremendo. Porque las cosas se vienen muy complicadas. Sea Javier Milei o sea quien sea, acá no viene fácil. ¿Dolarizará? ¿No dolarizará? No sé. Vamos a ver qué hace. Ojalá. Pero qué más me gustaría que le salgan las cosas tremendamente bien como presidente a Javier Milei. Que salga Argentina para adelante. Que de una vez por todas se termine con esto. Pero olvídate de esta cosa berreta de mono subdesarrollado de pensar que va a venir un tipo como dios y todo lo que haga está perfecto y que no se puede criticar nada y acá no hay nada que cuestionar porque él hace todo bien. Porque no va a ser así. Son tiempos complicados que se vienen de Argentina sea quien sea que termine presidente. Gente, nos vemos en la próxima. Tengan todos un excelente día. Cuídense.